Otro de los ejercicios interesantes para generar ideas es lo que se llama perspectiva de futuro. Básicamente la técnica es avanzar 20 años en el tiempo para ver cómo sería el escenario ideal de mi proceso, de mi servicio, de mi producto de aquí a 20 años, diseñar ese escenario ideal y luego volver al momento actual para ver qué pasos debería tomar hoy para llegar, para lentamente ir avanzando hacia ese escenario ideal de aquí a 20 años. Se llama perspectiva de futuro, se puede crear un artefacto, se puede crear también un servicio, un producto. Lo interesante de la perspectiva de futuro es generar posibles adyacentes, o sea, la posibilidad de que uno abra nuevas ventanas en lo que es innovación de frontera o incluso en espacios híbridos para generar ideas o para generar estrategias o algoritmos que a priori en el diseño original o en la idea original no estaban previstas. Esto sería como abrir nuevas puertas. Si yo me voy 20 años adelante, puedo jugar un poco con la imaginación, incluso puedo hacer un poco de ciencia ficción y pensar más libremente para luego volver atrás. Y esto es, digamos, es casi una técnica de game storming o de brainstorming, pero pensando siempre en cuando vuelvo al momento actual, qué pasos tengo que generar para llegar, para avanzar en esa perspectiva. Insisto con esa idea. Quizás lo más atractivo es la posibilidad de generar posibles adyacentes, ideas que no estaban previstas en la planificación inicial. Gracias. 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 Gracias.